Tapa es un corregimiento de Jumbo y el helicóptero. Ayer fui, ayer fui, el fin de semana fui y subí en el helicóptero. El fin de semana fui y subí en el helicóptero. Y hoy, y hoy me vine y salí en el helicóptero. Y hoy, y hoy me vine y salí en el helicóptero. Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo en Buceta me mareo, en moto en bicicleta así que menos, pero en el helicóptero sí voy, sí voy. Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo en Buceta me mareo, en moto en bicicleta así que menos, pero en el helicóptero sí voy, sí voy. El fin de semana fui y subí en el helicóptero. El fin de semana fui y subí en el helicóptero. Gracias por ver el video.